...nuestro avión Ventaiga con destino a Lanzarote. Saludamos especialmente a los pasajeros titulares en nuestro programa de fidelización Mintermas. La duración aproximada del vuelo será de 45 minutos. Recordamos que no está permitido fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Bernal, en nombre de la operadora de Niza. Capitán Hugo Delgado, con todas las escuelas, nos invitamos a su navegación Ventaiga con destino a Lanzarote. El vuelo será de 45 minutos aproximadamente. ...y también en su uso. Light jackets are located under your seats, but they shall not be removed unless necessary. Se introduce la cabeza por la ventura, se pasa la cinta por la cintura, se acopla el extremo en el cierre delantero y se ajusta fuertemente Place the light jacket over your head, tie the strap around your waist, come or it into the glass drum pull tight Para inflarlo, tire de la cinta roja pero nunca dentro del avión También se puede inflar soplando por el tubo lateral Está provisto de una luz de posición que se activa en contacto con el agua Para inflarlo, tire de la cinta roja pero nunca dentro del avión Si necesario, puedes inflarlo por lanzarlo en el tubo lateral Está provido con una luz automatica activada en contacto con el agua Así mismo, le rogamos mantener las persianas de las ventanillas abiertas en despegue y aterrizaje De igual manera, los windows blindes deben estar abiertas durante el despegue y en el despegue Muchas gracias por su atención y por favor consultenme si tienen alguna duda Muchas gracias por su atención y si tienes alguna pregunta, por favor, nos comentan No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video